¡Suscríbete! Lo que tendríamos que hacer es empezar una partida, venir a la zona de Dreyxendrache, activar la gravedad y hacer el truquito este de la gravedad que nos salimos fuera del mapa. Una vez que estamos aquí arriba tendríamos que venir por aquí por el murito. No os saltéis mucho porque es posible que os mate una barrera de la muerte. Entonces intentad ir por donde enseño en el vídeo y no saltéis mucho. Una vez que ya hemos pasado por toda esta zona terminaremos la partida, nos vendremos al modo cine y cuando ya en el modo cine estemos aquí en esta zona lo que haremos será ponernos en tercera persona y cuando veáis ya que la tercera persona atraviesa estas montañas que hay así con césped y tal así de color verde le volveríamos a dar al triángulo y ya nos pondríamos en cámara libre. Pero una vez que ya estamos en cámara libre nos vamos hacia la zona que tenemos debajo y ya veréis que saldrá una sala bastante grande. Como veis desde fuera no se ve nada pero si nos pegamos a la pared se pondrá transparente la pared esta y podremos ver todo lo que hay dentro. Así que nada más, esto sería el vídeo, espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!